bienvenidos amigos de bitácora del litoral a una nueva edición de nuestro programa hoy qué lugar qué día ustedes así siempre dice lo mismo no no de verdad la temperatura 12 grados el viento un viento del noreste ahora lo vamos a investigar un poquitito más lo mejor del día de hoy es que vamos a ir al río a disfrutarlo con amigos pero aprovechando aprovechando nos que tenemos en la ciudad de goya un gran servicio de pesca que es la gente de la curiosa pesca y está conmigo un amigo hoy no sé si él es invitado al programa yo soy invitado a la curiosa pero me parece que el sentimiento es mutuo sebastián candia buen día cómo estás bueno ya pero siempre es un placer tenerte con nosotros creo que vos me invitaste a mí yo te traje yo le digo te animas hacemos una salida vamos a recorrer a mostrarle a la gente cómo está nuestro río bueno y hoy nos va a acompañar javier benítez que va a ser nuestro nuestro guía obviamente se va que se va con nosotros y se suma también juan gómez fornia que forma parte del equipo también de aquí de la curiosa entonces que ustedes haciendo honor al nombre del servicio también están curioseando y están mirando atrás nuestro en vez de mirarnos nosotros yo sé que están mirando que hay atrás detrás nuestro una de las cabañas principales atrás otra de las cabañas que forman parte de este complejo que está sobre un camino costero muy cerquita del centro de la ciudad pero por sobre todas las cosas permiso se va a ver mira miren a dónde estamos qué postal a orillas de nuestro riacho goya miren cómo está el riacho bajante histórica del paraná y nuestro riacho acá debemos tener metro 30 metro 40 algunos veriles con algunas caídas que se alcanzan a ver a 2 metros 50 frente a la costanera de goya 55 70 y algunos pozones importantes en la zona del paraje remanso que es viniendo por acá a veces hasta con 7 8 y 9 metros así es así es acá justo en el medio cae cae una profundidad importante y por suerte nosotros en esta zona no tenemos ningún tipo de problemas para para navegar de hecho todas las excursiones siguen partiendo de este lugar con la con la comodidad que eso acarrea o imagínate un visitante baja con su bolsito de pesca camina 15 metros y ya está en el agua o sea tratamos de que de que eso no cambie él dijo 15 metros y deben ser 15 metros hoy tengan en cuenta que todo esto que ven aquí descubierto habitualmente en épocas normales el agua estaría muy cerca de la rampa de subida y estarían tomando unos matecitos ahí sobre el mueble yo voy a hacer algo que mi juventud me lo permite un saltito no sé si se va a tener más siempre bien seguimos caminando y sumamos a los amigos que como ya estamos viendo quiénes son los que van a pescar hoy porque mientras que vos y yo meta chachara los muchachos que están haciendo no están sacando ventaja allá está hola juan buen día bienvenido a bitácora del litoral muchas gracias bienvenido a la curiosa y javier por supuesto mírenlo bien y hagan memoria mírenlo bien en cara conocida sí fue una de las primeras personas que programa número 2 que nos invitó a pescar con él bueno una de las lanchas de la curiosa un casco grande cómodo y juan que ya le está poniendo día claro miren cielo despejado agua clara señuelo fluo el tipo de esto sabe así que me parece que estoy viendo por dónde viene el primer pique de hoy bienvenidos a bordo de la curiosa con bitácora del litoral se va juan javier y quien les habla pedro hoy vamos a disfrutar de un gran día de té eso que alcanzan a ver ahí es un lote de vacas cruzando el riacho si han dado por supuesto van con la cabeza fuera del agua obviamente son animales aptos que comen en la isla y que están cruzando nuevamente a la zona de hoy ya bueno pedro vamos a probar una corredera acá está corriendo más fuerte el río con el agua bastante limpia muy limpia lo que estábamos acostumbrados últimamente vamos a hacer los primeros intentos bajamos el eléctrico vamos a ir pasando cerca de estos palos para que puedan ir castigando probando lo más cerca posible de los palos a ver si encontramos algún doradito cuando vamos a empezar a señorear armamos el equipo y hacemos los primeros tiros dos o tres tips para la gente que está en casa que está arrancando con esto tan divertido y lindo como es el bait para que no erre los primeros piques mira para empezar la primera recomendación es tensar bien el multi al cargar al cargar por ejemplo cargaste en tu casa viniste a pescar va a hacer una salida lo cargamos recogiendo con la lancha en marcha largamos todo el multi y en el agua y lo traemos húmedo y con peso exactamente para que el carretel quede bien apretado porque si no el multi como tiene más espacio se mete en las vueltas en tu medio y es peligroso que se corte ante un enganchamos el pescado de nuestra vida enganchamos el dorado de nuestra vida nos tensó y nos corta exactamente esa es una de las recomendaciones después la tensión la atención revisar siempre el freno revisar también está muy flojo muy muy flojo porque el primer cañazo es lo que importa el primer cañazo tiene que pinchar el dorado porque el primer cañazo es lo importante después te da tiempo de aflojar otra cosa es revisar el la velocidad del tambor que no te suelte demasiado multi porque en el primer lance vas a hacer una galleta que vas a estar todo el día desenredando el multi es muy complicado es muy común que la gente empiece a tirar sin revisar la velocidad del tambor que eso se revisa acá con este este y este es el pin magnético este para la frenada del señuelo cuando toca el agua claro entonces este cuando el señuelo va con la inercia al tambor se apoya el señuelo en el agua para que el tambor no siga y este es la velocidad del tambor que lo medimos así claro perdón ahí suelta si cae muy rápido está muy abierto giro un poquito suelto y vemos a ver si ven ustedes de ahí si lo ven si ahí lo ven miren ahí cae mejor último prueba pruebe ahí está ahora sí bueno estamos señoleando qué pasó qué pasó y mira pero mira que te das cuenta viste lo que es el sacaseñuelo de javi como dijiste vos javier hoy señuelo visto no se pierde no se puede perder si igual igual vamos a contarle a la gente cuando vas tras el señuelo siempre con otra cosa que no sea la mala mano jamás la mano siempre como hizo él agarró la pala fabricación casera la pala lo que sea pero nunca la mano muchas veces la gente ve los sacaseñuelo y te dice hay eso donde consigo donde compro primero que reglamentar en una embarcación tener una pala bichero pala bichero porque de un extremo tiene pala para remarse acercarse en caso de que tenga donde perfecto o mecánico y lo otro del otro lado le se le llama bichero a la punta tipo bichero que es un gancho que te sirve para firmarte un palo para levantar un algo del agua e inclusive para ayudar a una persona que te pueda caer en una situación en este caso uso la pala bichero para forzar en el sentido contrario como se engancha el señuelo lo desengancha y lo levanta pero nunca la mano porque con la corrientada misma si te sigue clavado un triple te desgarras las manos si es un datito a tener en cuenta por lo pronto bueno seguimos un rato más recuperaste me gusta mucho el color de tus señuelos es uno de mis favoritos porque se llama como mi hija juana mirá vos bien bueno juana a pescar vamos con eso vamos juana javi qué profundidad tenemos en este lugar tenemos 3 metros 70 pedro el agua está planchada está ideal no hay viento calmó el viento totalmente y el canal quedó del otro lado de la isla nosotros acá tenemos tenemos alguna caída si acá ese es ahí se marca el agua miro pedro estamos cerquita de un medio que es una caída después vuelve a subir el banco y tenemos otra son dos ya se ve al final exactamente ya la que sale al paraná bien cómo le vamos a pescar acá al garete vamos a hacer vamos a hacer pesca camalote no probado con carnada motor apagado motor a explosión corregimos con el eléctrico exactamente y dejando derivar a 100 metros nuestra carnada atrás a largo 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 bien sin plomado con plomado no con plomadita plomadita 20 gramos cuando tenés 34 pescadores en la lancha le solía hacer pescar a cada uno con un plomo distinto como para ir probado general con el mismo plomo y yo lo acomodo a la gente a bien bien al ser tres en esta lancha tan larga tenemos espacio como para bien plomo de cuánto 20 gramos 20 gramos bien plomo de 20 gramos dejamos 100 metros y le esperamos lo que sí para atraer el dorado cuando cuando esté allá allá a los 70 80 metros con la lengua afuera así así pero bueno tengan fe y quédense con nosotros acá con la curiosa pesca sigan viendo más bitácora del litoral dejamos que se vaya y ese es lo bueno mira no que bárbaro qué bien juan pero qué lindo felicitación qué lindo dorado qué bien coño y qué bien lo esperaste toda la vitalidad si mirá cómo está qué belleza vos sabés qué Javi cómo la cantaste dijo en la caída ahí está me picó a vos me picó a él me picó a mí mirá qué lindo qué lindo vamos a devolverlo vamos al agua como corresponde dale nada más lindo que un pique de dorado y poder devolverlo mira la actividad que tiene todavía mirá el clara que está en la agua hermoso bueno campeón cuando quieras se va chau chau muy bien excelente bien cañado felicitaciones muchas gracias para los amigos de bitácora del litoral boncar el mega concesionario volkswagen stock permanente de los modelos más exclusivos de la marca financiación a tasa fija y en pesos la mejor cotización en la toma de tu vehículo si tenés un usado ya tenés un cero kilómetro en boncar te brindamos servicio oficial con insumos originales dentro y fuera de garantía además servicio técnico móvil volkswagen acercate a nuestro concesionario en la ciudad de goya en avenida josé jacinto rolón 65 contactate con nosotros al 421 800 o al 377 33 76 10 boncar el mega concesionario volkswagen corrientes una provincia por disfrutar en este verano escogida por pescadores de todo el mundo el chamamé y el carnaval ministerio de turismo gobierno provincial gracias por verano y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Contactate al 03777 423 948 Aceros y Construcciones SRL Construyendo tu futuro Te invitamos a formar parte de un lugar simplemente distinto Para vivir experiencias inolvidables Dentro de uno de los sitios Ramsar más espectaculares del país Nuestro Jaucanigás Siempre vas a querer volver Vivi Reconquista Aceros y Construcciones SRL Relatalo Seba Ahí está Estás muy callado Estás tratando de asegurarlo porque venía nadando hacia nosotros Y no terminaba de sentirlo Pero aparentemente está Pero sigue viniendo hacia acá Es muy común que arriben O sea que vengan Ah en este caso no sería arribar Que se venga hacia la lancha digamos Mirá Un pati No iba a aceptar tampoco No iba a aceptar tampoco No iba a aceptar tampoco Aceptaba Un pati Bien clavado No comió Va quizás comió porque tenías dos Tenías dos morenas Tenías dos morenas Tenías dos morenas Una morena lastimada muerta Y una Creo que es la líquido ¿Crees que te tenga tu caña para que lo levantes? Ahí voy Hermoso paticito Sí, lindo paticito Vamos a abrirlo Seba Dale Se fue Se fue Ya nos dio la alegría Que era lo que buscábamos Bien ¿Seguimos pescando? Sí señor Hay un par de zapateros todavía Sí Sí El que abandona no pesca No, no, por supuesto Nunca Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Lo viste no? Sí Mira De nuevo De nuevo Ahí está Dale, 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 dale caña Dale caña Sí señor Sí, está cañando Eso Me va a soltar ¿Soltó? Sí Jodeme Sí ¿Se acaba la pregunta? ¿Lo dejamos ahí? ¿Lo va a perseguir? Esa es la lógica, ¿no? No es un cazador ¿Es un cazador? Si te quedó carnado Tienes que seguir Quedó carnado, ¿no? Jajajaja Mirá mi corazón Qué buena corrida Qué buena corrida Qué buena corrida Pero lo clavé Sí, sí, sí ¿Soltó? ¿Soltó nomás atrás? A ver No, mira Mirá No, era dorado Este sí era un patincho Sí Ah, qué ñamabuche ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno Vamos por la Tercer o cuarta caída ¿Ya, Juan? Cuatro o cinco caídas Cuatro o cinco caídas Todas con pique Todas con pique El único que nos está definiendo Pero hay tiempo Así que vamos a seguir intentando Y espero que esta Nos toque como la primera Que tuvimos suerte Bueno Contame tu experiencia Como turista En tu servicio Ah, me encanta La estoy pasando bomba La verdad que Javi Un fenómeno Nos trajo un lugar que yo La verdad No es de los que uno Siempre viene Y se sorprende, ¿no? Con la geografía Con cómo están las barrancas Cómo corre el río Los lugares Donde hicimos señuelos La verdad que estuvieron Lugares muy, muy bonitos Muy pintorescos Las condiciones están dadas Así que bueno Vamos a seguir intentando Eso sí Ya me estaría preocupando Por el tema del almuerzo Que calculo Que Seba Enseguida Lo va Lo va a presentar Si Dijimos Hicimos un compromiso Esta cosa ¿Y yo dónde estaba? En la pesca Uno hace este tipo de No diría apuestas Pero hace así Este tipo de desafíos Y dijimos Bueno, a ver En esta caída todavía No se dio En la que estamos pasando ahora Sacamos 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 lo que está ahí No sé qué es Javi Lo que está bajo la guay Ahora Lo que nos está dando trabajo A mí Un patí Otro patí más grande Listo, un patícito dale Sale patícito ¿Te prendés al desafío de Patí versus almuerzo? Vamos, vamos por eso Vamos por eso Te tengo fe así que Vamos a sacar ese patícito Y a ver si podemos comer Qué poco Qué poco Qué poco confiadoso ¿no? No vamos Ese desafío Pero bueno Seba, hacemos una cosa Saca Seba, saco yo Comemos Saca Juan Comemos también Yo voy por el dorado Dale Va por el dorado Yo por el patí Sí Y Juan no sé Juan algo va a sacar Vamos Si es para comer Lo que sea Lo que sea dale Dale La comida Pensa en la comida Salguchito Ahí ya salto Dale Dale Ahí está adentro Adentro Clave Clave Vamos a comer Carajo Levanten todo Vamos a comer La verdad que no es dorado No, no Vamos a comer la picada Mira Mirá como viene Ah, lo tengo yo Está enganchado por mi caña Pero salto para avisarle Dale Ya estoy loco Dale No quería llevar Qué lindo Mirá Pedro Juan Yo ya sé cómo funcionaba Vos habías sido Hay que decirte Que si no pescamos No comemos ¿Cómo es? Está bien enganchado Eh No Qué activo que está Mirá qué frío Pero mirá cómo lleva Está clara el agua ¿Cuántos grados está el agua ahora Javi? 15 grados 15 grados ¿Vos qué dijiste? Te dije que subió un grado seguramente Subo un grado y se afirma el pique me dijiste Che, cómo trabaja esa caña A ver Miren la belleza Miren la belleza Qué lindo Miren la belleza Bien comió bárbaro Tienes un grado ¿Está chico Pedro? Vamos Espectacular, vamos al agua Al agua, rapidito Con la bestia Acuérdate, no se los amarrea Se los deja Cuando se quiere, él se va Chau campeón Es impresionante Lo mejor de todo Que podemos almorzar Vamos a comer, por favor, a comer ¿Podemos poner algún Ceba? Tiramos un nuevo desafío para que siga pescando Y ahora el surubí El surubí, ¿y en contra qué? Por ejemplo, la factura El surubí le da una factura de merienda O bien Con la ansiedad No va a tomar nada Claro Con la deshidratación No empecemos Hay cosas que no se juegan Tenés que tener código Javi, relatame lo que se está viviendo hasta ahora en materia pesca En pesca, Pedro, todas las pasadas tuvimos pique Hay mucho pique Están comiendo más lento Están comiendo un poquito más lento Costó hasta este pique que está todo filmado Cuesta, no sé si será por el frío del agua ¿Qué pasará? Que está un poquito más lento el dorado comiendo Pero cuando come, come bien Viste como tragó y saltó a lo lejos Es cuestión de insistirle No queda otra La única Carnada, anzuelo, ¿qué estamos usando? Estamos usando morenas medianas Anzuelo 9-0 Porque ya viste que con el 8-0 se perdió un par de piques Con el 9 fue más efectivo Ya levantamos un patí, los dorados Y no queda otra que seguir insistiendo, Pedro No queda otra Bien, excelente Sigamos insistiendo Uno más Pero primero, ¿qué? A comer Amigos de Bitácora del Litoral Nosotros tenemos que empezar a despedirnos Seba, vamos a empezar por Seba Seba, contame Tu día Espectacular, como siempre La verdad que en la vez pasada nos costó más Luchamos el día, le probamos con todo Y hoy se dio todo mucho más natural Encontramos los piques gracias a Javi bastante más rápido Encontramos las capturas gracias a Juan bastante más rápido Quedamos nosotros ahí medio con ganas de dorado Pero simplemente nos dan más ganas para volver a intentar Bueno, yo sumarlo a Juan en esta oportunidad Definitivamente que fue un acierto Siempre hay que traer uno con suerte La pesca es fe, pero si tiene suerte Es mucho más todavía Juan, experiencia turista en tu servicio Bueno, la verdad que estuvo muy lindo Pasamos unas horas increíbles El clima acompañó Como te decía antes Los lugares que vimos Nosotros inclusive Por lo menos yo La primera vez que los veo Y la verdad que me sorprendió La verdad que Javi es un fenómeno Como siempre, mostrando lo que sabe Y bueno, un gusto poder haber compartido contigo Con tu gente Con unos amigos de Bitácora Así que un placer Espero que lo podamos volver a repetir Rápidamente y próximamente Así que siempre estamos a tu disposición Y a disposición del programa Bueno, ¿quedó un saludo por mandar? Saludo, sí, por supuesto A tu nutricionista A mi mujer, Paulina Mando un beso grande A los chicos también Sí, yo perdón Paulina, permiso Paulina, gracias Porque gracias a vos A mi nutricionista Paulina Garnero Yo estoy así En forma No sé si es buena o mala propaganda Pero a mí me cuida Y me cuida muy bien Así que gracias, Paulina Y estuvo mirando todo lo que comía Con el pan Ojo que Así que Gracias Javi ¿Qué decir de vos? ¿Qué se puede decir? ¿Qué decir de vos? La pesca estuvo Estuvo Pasamos un día hermoso Por suerte Entre amigos Que hacía mucho Que no hacíamos esto también Las condiciones del día Fueron excepcionales Un día muy lindo Y también un saludo para mi hijo Que es admirador del programa Desde siempre Así que A vos, gracias, Pedro Por todo esto Y es una deuda ¿Sí? Contarle a la gente ¿Cómo se llama nuestro pescador? No es pescadorcito Pescador ya Matías Matías es aquí el pescador Desde siempre Vos ya lo conocés Desde chiquito Ya con sus trofeos Así que Y algún día lo vamos a traer Lo vamos a traer Y ustedes también Pueden formar parte de esto Es solo Decidirse Y venir Ustedes saben que Hoy hablábamos con Seba Del turismo de nuestra ciudad De toda la región Y es un desafío Para todos nosotros Estar Listos Y expectantes De poder esperarlos Para que vengan A disfrutar De nuestra ciudad Así que Como decimos acá A veces usamos el término Goya te espera Forastero Pescador En este caso Sería Goya te quiere conocer Sí, de supuesto La curiosa también La curiosa los quiere conocer Así que Gente Chau Sean felices Nos vemos en una próxima edición De Bitácora del Litoral Chau Chau